Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más. A este es su canal, benditas redes sociales en vivo. Servidor y Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos leyendo la información, si es de su agrado, ayúdanos con ese like, compártela, para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación. De antemano te deseo, tengas un excelente viernes. Nos encontramos ya a 25 de noviembre del 2022. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia de las benditas redes sociales. Señores, fíjense ustedes. Sabemos que ahí en la Cámara de Diputados, a veces las discusiones se salen de tono. Una de las que llamó la atención fue la que tuvo la diputada por parte de Morena, María Clemente, y por parte del PAM, María Teresa Castel. En donde ella había simplemente exhibido que la diputada del PAM ya no quería trabajar y se había salido del recinto. La diputada Teresa Castel no quiere trabajar, ya se va, porque no quiere trabajar para el pueblo. Así la exhibió. Y esto, pues obviamente, causó hasta un conflicto. Dicho sea de paso, allá arribita, luego salió en las redes sociales que se habían agarrado del cabello, entre jalones. Cosa que no debería de ocurrir, pero fíjense ustedes lo que hizo la diputada del PAM, que creo que ya rebasó los límites. Ante todo, debe haber respeto entre las diputadas, pero sobre todo el respeto hacia las personas. Fíjense ustedes porque, como bien sabemos, la democracia es para todos y todos somos libres de elegir. Todos tenemos la libertad y sobre todo la comunidad que corresponde y que representa, Salva Luévano y María Clemente, la comunidad LGBTTTIQ+. Se sienten, pues ahora sí que bien representados por ellas dos. Situación que ha causado ahorita un conflicto con las palabras que dio María Teresa Castel, en la que simplemente las insultó. Y ahorita se los voy a presentar porque creo que está fuera de proporción, haciendo alusión que por culpa de ellas dos, se les estaba quitando a las mujeres la oportunidad de estar ahí, como diputadas, que en pocas palabras están estorbando y no deberían de estar ahí. Fíjense, cada vez que ellos avanzan, nosotros perdemos espacio. Diputada panista discrimina a las personas trans. Fíjense, Teresa Castel se lasó contra las diputadas Salva Luévano y María Clemente al malgeneralizarlas y asegurar que están invadiendo espacios de mujeres. De veras que a veces, si es que tienen, ahora sí que riñas entre ellas, ahí se debería de quedar. Pero se debe de respetar, sobre todo, a la comunidad que ellas representan. Porque lo que dijo la diputada panista, que no es la primera vez que hace simplemente comentarios fuera de lugar, vean lo que dijo. Tenemos una agenda progresista de una minoría que pretende borrarnos y priorizar los derechos de ellos. Y bueno, pues saben que aquí en temas de política no hay paridad de género. Esa es una mentira, ¿no? Tenemos a dos hombres biológicos sentados en dos curules para las mujeres, que se creen mujeres y se sienten mujeres, pero que no están legislando de esa manera. Y eso también nos perjudica mucho. Me parece muy grave que haya avanzado tanto. Yo no había estado ni participado nunca en una actividad política, más que como candidata hace años, pero bueno, es la primera vez que ando aquí. Pero me parece muy grave que haya avanzado de esa manera en la sociedad mexicana este problema. Y hoy es muy grande el borrado de mujeres, porque cada vez que ellos avanzan, nosotras perdemos espacios y eso es lo que tenemos también ya que empezar a levantar más el ánimo y que la gente esté informada, porque me parece que la gente no lo sabe, ni siquiera yo lo sabía cuando recién empecé a ver este tipo de casos, cuando recién llegué como diputada aquí. Y la verdad es que ni siquiera sabía que era el borrado y mucha gente allá afuera no lo sabe. Y necesitamos que esto sea más, pues más público. Yo voy a hacer cápsulas, afortunadamente ya estoy con Alasraqui, entonces voy a empezar a tocar el tema del borrado de mujeres, porque me parece pues indispensable que se corra y que se corra rápido. Viene una agenda de reforma constitucional, que ya deben de saberlo, por supuesto que también afecta los derechos de todas nosotras. Ya vimos qué pasa con estas personas trans, son agresivos, son agresivos con las mujeres cuando no consiguen lo que quieren, y bueno, con los hombres también, ustedes ya han visto, son violentos, actúan como lo que son, hombres biológicos, y con instintos tal cual como son también, con un afán de hacerlo porque es su palabra, ¿no? Y el instinto, el instinto de hombre que yo veo en estos dos personajes aquí, que yo lo vivo muy de cerca, ¿no? Es este, pues es muy notorio. No, no pueden, no pueden catalogarse hombres, mujeres o hombres biológicos porque se sientan y se piensen que son mujeres. Ni dan leche, ni dan vida, ni, ni muchas, pues muchas cosas que son inherentes a nosotras. Reproducen estereotipos machistas como Clemente, subiendo videos pornográficos, siguen actuando, ellos siguen actuando como lo que son biológicamente, ¿no? Pelean por cuestiones de matrimonios igualitarios, no protegen a la familia. Nosotros somos de manera natural lo que protegemos y procuramos el entorno familiar y, bueno, aquí desean un matrimonio igualitario. Un matrimonio igualitario es irreal, ¿no? El matrimonio se conforma de hombre-mujer por ciertas características y ciertas normas que se cumplen. Aquí no. Y la primera de ellos es, bueno, pues dar vida, tener una familia. Y este matrimonio igualitario por ninguna manera es inherente a personas del mismo sexo. Destruyen el núcleo social, por supuesto. Ocupan espacios en las instituciones. Toman decisiones como si fueran mujeres cuando no lo son. Buscan segregarnos como personas gestantes, menstruantes o lactantes, porque son algo que ellos nunca van a poder ser. Es una minoría que está imponiendo su ideología sobre cualquiera que piense diferente. Desde hace años ha ido creciendo porque se les ha permitido. Y nosotras somos las que debemos de frenar esto. Y la realidad es que son hombres. Son hombres invadiendo espacios de las mujeres. Ya lo mencionaron ustedes. Y cada vez están en... Pero sí, sí, bueno. En el mundo representan el 0.5% de la población global y han cambiado leyes porque nadie los frena. Y aquí en el tema del Congreso, pues sí, porque son agresivos, porque son más fuertes, porque son más grandes, porque si el hombre agrede o me defiende, pues es catalogado la persona trans como mujer. Y entonces el hombre queda en desventaja. Y las mujeres no quieren enfrentarse porque son hombres violentos. Que utilizan eso que ellos tienen de nacimiento que es su instinto para también atemorizar y amedrentar, como lo han hecho conmigo. La diferencia es que yo soy... Pues no sé, mi carácter me ayuda mucho a no permitirlo. Y eso también ha hecho que yo los haya frenado. Si no lo frenamos, al rato serán ellos quienes nos pongan las reglas para todas las mujeres y lo están haciendo. Porque no lo hacen para los hombres, ponen las reglas para nosotras. Eso es lo más absurdo que está pasando aquí en este Congreso. Y lo peor es que de aquí salen las leyes. Me preocupa muchísimo. Y por supuesto, cuenten conmigo para todo lo que necesitan. Necesiten y necesitemos, obviamente, en temas de leyes, en temas de foros. Por eso me acerqué. Bueno, tuvimos ese clic, Paulina y yo, por esa preocupación que tenemos, ¿no? Y todas, así que incluye todas las mujeres. Aquí no se excluye a nadie, porque el problema es de todas. Las que son feministas, las que no, las que son abolicionistas radicales. Un montón de la verdad. Tampoco me declaro ignorante de todo este... Las diferentes... No sé cómo se dividen. Pero todas somos mujeres, ¿no? Y tenemos hoy una lucha. Creo que hemos sido demasiado condescendientes, demasiado buenas. Aquí en el Congreso están ocupando dos lugares. Porque nadie dijo, ya espérate. Son hombres biológicos y tendrían que tener un curul de hombre. Y desde hombres estar legislando toda su problemática de su sexo. Y entonces transitar desde el curul de hombres. Porque así nacieron y así transitaron durante su infancia, durante su adolescencia. Y hoy tenemos a dos hombres biológicos que no legislan para mujeres. Y es un gran problema, ¿no? Entonces vienen aquí a... Pues a todo lo que ustedes ya ven, ¿no? A agredir, a ofender, a poner leyes que van en contra de nuestros niños. Porque estas personas también, Clemente, está fomentando dentro de varios de Morena. Está fomentando la reforma a la Constitución, donde los chiquitos tengan libertad de masturbarse. Donde los chiquitos tengan libertad sexual. Están pasando cosas muy graves. Pero las mujeres ya tenemos que manifestarnos y ponerles un alto a estos personajes. Que están degradando todo, todo el ente. Todo lo que es nuestro entorno. Pues, ahí las declaraciones. Se fue encima, como ustedes pueden escuchar, de la comunidad trans. La comunidad que también tiene todo el derecho a ser representada. LGBTTTIQ+. Y, sobre todo, llamándoles, ustedes lo dijeron. Lo escucharon, perdón. Que son muy agresivos. Que deben de entender que nacieron así. Que nunca van a ser mujeres. Y que no deberían de estar ocupando un lugar como mujer. En pocas palabras, que por culpa de eso. De esa situación. Ellos avanzan. Y ellas pierden espacios. ¿Ustedes qué opinan? Yo, en lo particular. Creo que todos merecemos respeto. Merecemos ser representados. Y este tipo de palabras simplemente están muy mal. Lo que sí deberíamos también pedir. Es que entre ellos y en el recinto. Ya sea en la Cámara de Diputados o en el Senado de la República. Dejen de estar haciendo ese tipo de dramas. Ese tipo de espectáculos. Y se dediquen a legislar. Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un agradable día. Servidor Irwin Rodríguez. Transmitiéndoles desde las benditas redes sociales. Recuerden, estamos en busca de la información. Para esta cuarta transformación. Nos vemos. Hasta la próxima.